No me gustan las etiquetas, no me gustan los rótulos, las botellas se ven mejor así. Desde niño tuve que aprender, y no fue fácil, que soy una persona con discapacidad intelectual, como tri, un discapacitado, una persona, con diversidad funcional, no saben cómo llamarme, prefiero mi propio nombre, hola soy Carlos, hola me llamo Paula, yo soy Álvaro, yo Jesús, Eva, como todas las personas, igual que todas las personas, nos resulta útil conocer nuestros límites, y nuestras capacidades, conoces tú las tuyas, nuestras capacidades son muchas, muchas más de las que la sociedad nos permite demostrar, estamos estudiando teatro, sí, teatro, teatro, y queremos formar una compañía, para eso necesitamos una empresa, o varias, o personas, que quieran ser nuestros patrocinadores, patroqué, patrocinadores, vale, y que quieran vengar nuestra formación, o la de otras personas como nosotros, que quieran formarse y sumarse, queremos ofrecer lo que tenemos, y lo que somos capaces de crear, a nuestras familias, sí, a nuestras familias, que nos apoyan siempre, y vaya si nos apoyan, no siempre es así, y a nuestros amigos, hola amigos, y a todas las personas, que como tú, quieran conocernos, hola, somos capaces de hacerlo, hacemos teatro, nos ayudas a hacerlo mejor, llenas la etiqueta de normal, soy normal, normal, nosotros sabemos que somos diferentes, 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 también sabemos que tú lo eres, quítate la etiqueta, eres diferente, sí, tú eres diferente, tú eres diferente, que nos apoyan siempre a nosotros, que nos apoyan siempre, Quítate la etiqueta, transparency, tedarscenes,